Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Radio Universidad de Guadalajara. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con los retos sanitarios por atender en este año 2021. La Organización Mundial de la Salud señala 10 retos a fortalecer encaminados a COVID-19, acabar principalmente con la infodemia y mejorar, por supuesto, la salud global. La Organización Panamericana de la Salud exhorta a los países a que colaboren a involucrar a todos los sectores socioeconómicos y ambientales en estas políticas públicas sanitarias. Le contaremos también que la Asamblea Mundial de la Salud se centra en cómo lograr vacunar de manera equitativa a toda la población contra COVID-19. Vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Los retos en salud pública son múltiples. Los organismos internacionales han establecido objetivos para lograr disminuir el impacto y dar una atención plural a cada uno de los sectores de la sociedad. Y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas del 2000, tenían como meta alcanzarlos para el 2015. Las naciones se comprometen a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Tres de los ocho objetivos y ocho de las 18 metas mantenían una relación directa con la salud. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Y después siguieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. El tres está enfocado a la salud, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Sin embargo, con la emergencia de salud pública de importancia internacional por la COVID-19, que evidenció la realidad mundial y abrió el telón de una crisis sanitaria aguda, sin avances totales en los indicadores de la salud establecidos en ambos objetivos, hoy llaman a expertos a puntualizar las decisiones sanitarias en el contexto actual por la pandemia. La crisis sanitaria es mayor de lo que se ve. La colaboración y responsabilidad deberá asumirse por la sociedad en general, sistemas de salud y tomadores de decisiones. El cambio en la estrategia de las políticas públicas podría controlar el impacto que se avecina. Pero el reto de los países en el 2021 es fortalecer sus sistemas sanitarios para garantizar que la ciudadanía reciba una atención sanitaria adecuada, tanto en relación con el coronavirus como con otras patologías. La OMS señala la necesidad de mejorar la formación e información sobre temas sanitarios con el objetivo de combatir la infodemia y establece 10 acciones, acelerar el acceso de test, medicamentos y vacunas contra la COVID-19, mejora de la salud global, acabar con la inequidad entre territorios, más liderazgo en ciencia y datos, avanzar en la lucha contra las enfermedades transmisibles, así como acabar con las resistencias a medicamentos, abordaje de enfermedades no transmisibles y mentales, mejorar en reconstrucción tras la crisis pandémica y actuar de manera solidaria. La COVID-19 vino a cerrar a todos los sectores de salud, pero también modificó los esquemas de convivencia social y de cuidados personales en la salud, acciones que deberán de continuar para lograr no solo reducir el impacto sanitario, sino que también mirar a un horizonte con respeto al derecho a la salud. Informó Isaura López Villalobos. Gracias Isaura por esta información. Vamos ahora a Ginebra Suiza con nuestro compañero Antonio Broto para que nos presenten la información respecto al informe de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te saludamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID bajaron la semana pasada un 14% con respecto al anterior, aunque en América, África, Oriente Medio y Asia Oriental, los números siguen en ligero aumento o estables, según el informe epidemiológico publicado hoy por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Del 17 al 23 de mayo, el organismo contabilizó 4,1 millones de nuevos casos de COVID, mientras que los fallecidos por la enfermedad esa semana fueron 84.000, un leve descenso del 2%. Pese a la bajada a nivel global en casos y muertes, la incidencia sigue siendo alta y muchos países continúan registrando aumentos importantes. Entre ellos, varias naciones latinoamericanas, advierte la OMS en su informe semanal. América registró 1,2 millones de casos, un aumento del 2%, mientras que en África el aumento fue del 4%. Por países, India sigue siendo el que más casos semanales reporta, 1,8 millones la semana pasada, aunque sus números bajaron un 23% con respecto a los 7 días anteriores. Los dos países que le siguen en casos semanales son ambos latinoamericanos, Brasil con 451.000 casos, un aumento del 3%, y Argentina con 213.000, un importante aumento del 41% y ya más casos que Estados Unidos. En la campaña global de vacunación se alcanzan ya los 1.700 millones de dosis administradas en el planeta, siendo China el país que más ha inoculado, 520 millones, seguido de Estados Unidos con 280 millones, India 190 millones y Reino Unido 60 millones. La OMS además reportó hoy detalles sobre la variante India del coronavirus causante de la COVID, más contagiosa que la original, y que según sus datos se ha detectado ya en más de 60 países, entre ellos España, Argentina, Brasil y México. La OMS identifica al menos tres evoluciones diferentes de esta variante India ya presentes en los cinco continentes. Como en las otras tres variantes estudiadas, se observa en la India un incremento de la transmisión del virus, pero aún no se ha confirmado si aumenta también el número de casos graves y hospitalizaciones, algo que sí se considera posible en el caso de las variantes británica, brasileña y sudafricana. Es posible además que la variante India reduzca el nivel de inmunización del organismo tras recuperarse de la COVID y aumente con ello el riesgo de reinfección, algo que se ha comprobado con las variantes sudafricana y brasileña. Pese a todo, los estudios preliminares parecen mostrar que las vacunas siguen siendo eficaces ante la variante India. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus la Pandemia. El principal reto de este 2021 es vacunar contra COVID-19 a la mayor cantidad de población. La Asamblea Mundial de la Salud arrancó esta semana con un tema importante y centrado en cómo lograr vacunar de una forma más equitativa contra la COVID-19 y en las propuestas para prevenir otras futuras pandemias. El director general de la OMS ha recordado que la actual no ha terminado y no lo hará hasta que se controle la transmisión hasta el último país. Además, reiteró que la crisis de las vacunas es una desigualdad escandalosa que está perpetuando esta pandemia. El titular de la OMS, Tedros Adhanom, recordó que el 75% de las vacunas se han administrado en solo 10 países. Aseguró que un pequeño grupo de naciones que fabrican y compran la mayoría de las vacunas están controlando el destino del resto del mundo. Los presidentes de Francia, Alemania y España, entre otros, apoyaron en sus intervenciones ante la Asamblea la idea de un nuevo tratado internacional para evitar futuras pandemias y fue reconocido este reto como uno de los más importantes a enfrentar en este 2021 y subsecuentes. Señaló que la OMS debe tener la posibilidad, a través de misiones de respuesta rápida, de estar en el terreno a la primera señal de una pandemia. Por su parte, Francia adelantó que para enfrentar los retos futuros, invertirá 146 millones de dólares para la creación de la Academia Mundial de la Salud, una nueva institución dedicada a la formación de responsables públicos, de la sociedad civil y del personal esencial en casos de pandemias, con el fin de luchar contra la desinformación, uno de los factores que más ha perjudicado la lucha contra COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Siete presidentes se quejan del acaparamiento de vacunas. Los presidentes de Costa Rica, México, Ecuador, Jamaica, Bolivia, Argentina y Uruguay hicieron un llamado para que el acceso a las vacunas anticovid sea equitativo. A través de una carta explicaron que como jefes de Estado están frente a una de las peores crisis de salud con una distribución desigual de vacunas, por lo que se sumaron a las voces del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, y de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quienes ya lo han señalado. Los mandatarios interpelaron a los países que tienen excesos de dosis o que ya hayan vacunado a su población de riesgo para que los excedentes sean distribuidos de forma inmediata. Este llamado ha sido liderado por el mandatario costarricense Carlos Alvarado Quesada, junto con Alberto Fernández, presidente de Argentina, Andrew Michael Holnes, primer ministro de Jamaica, Luis Alberto Arce Catacora, presidente de Bolivia, Guillermo Lazo Mendoza, de Ecuador, Luis Alberto Lacalle Pou, de Uruguay, y Andrés Manuel López Obrador, de México. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, señalaron en la carta. Indicaron que de los 1.300 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 que han sido administradas globalmente, más de la mitad fueron utilizadas en cinco países que concentran el 50% del PIB global. Incluso algunos países han administrado más dosis que el conjunto de África y América del Sur. En total, los países de bajos ingresos han recibido solo un 0.3% de las dosis mundiales, afirmaron. Informó Elizabeth Ortiz. Escuchemos ahora el llamado de responsabilidad social que hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para evitar enfermar de COVID-19 y también sobre la inmunidad colectiva. Y en este verano, probablemente, probablemente, si se cumple el objetivo y si nos siguen llegando las vacunas comprometidas por el Ministerio de Salud, probablemente llegaremos a esa ansiada inmunidad colectiva. Pero ahora nuestro objetivo tiene que ser, en estos prácticamente mes y medio, dos meses que nos quedan, nuestro objetivo tiene que ser salvar el mayor número de vidas posible. Y eso significa que tenemos que mantener en ese cronograma que hemos diseñado desde la Consejería de Salud, vamos a ir pasito a pasito. Pero nosotros, desde la Administración Autonómica, podemos hacer nuestra parte. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los policías locales, los ayuntamientos podrán hacer la suya, pero no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano. No podemos y, además, no debemos. Y, por tanto, cada ciudadano tiene que entender que todavía, desgraciadamente, tiene riesgo de contagiarse y, de manera muy especial, por tanto, de ir a un hospital y, por tanto, tristemente, de fallecer. Y hago una especial llamada de atención a todos nuestros jóvenes, jóvenes que se han portado, y tengo que decir, en términos generales, muy bien. En la etapa adolescente es muy difícil. Todos hemos tenido 18, 17, 20 años y sabemos lo difícil que es estar encerrado en casa. Y se han portado francamente bien. Y, por tanto, yo no quiero ni demonizarlo ni criminalizarlo. Pero sí les pido, y les pido con la máxima honestidad, que sean muy prudentes. No solo porque pueden contagiarse ellos y cada vez, desgraciadamente, los hospitales, los hospitalizados cada vez son más jóvenes, como consecuencia de que ellos son los que no están vacunados y, por tanto, son vulnerables. Pero sí, además, pueden contraer o pueden trasladar o infectar a personas queridas, a su novia, a sus amigos, a su padre o su madre, si no está vacunado, a personas, en definitiva, de su entorno. Por tanto, máxima responsabilidad. Y ese va a ser el objetivo. Vamos a ir pasito a pasito, pero con paso seguro, en las dos vías. En guardar y preservar la salud de los ciudadanos de Andalucía y en recuperar cuanto antes nuestra actividad económica, el empleo y el progreso. Bueno, pues ahí está el mensaje de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, respecto a la conciencia social sobre esta pandemia que aún no termina. Vamos a hacer una pausa brevísima. Regresamos con más información. Por fin liberaron 1.6 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para México y Argentina de los 250 millones que acordaron. Después de más de nueve meses del anuncio de producción de la vacuna anticovid entre México y Argentina, esta semana se van a liberar los primeros cuatro lotes de dosis desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca. El 13 de agosto de 2020 fue anunciado el acuerdo de producción entre ambos países, una negociación que fue posible por el apoyo de la Fundación Carlos Slim y la Universidad de Oxford. De esta forma, América Latina y el Caribe tendrían acceso a la vacuna. Se anunció en agosto ese acuerdo y al día de hoy lo que ustedes acaban de escuchar es el anuncio de que ya se tiene la producción después de un largo, complejo y azaroso proceso que implica que en Argentina se produjo la sustancia activa, sustancia activa, la base con la cual se hace la vacuna y en México se hizo el envasado, llenado final. Y ya tenemos finalmente, por último, pues esa vacuna disponible, aprobada por los laboratorios de México. Solo nos falta la liberación de AstraZeneca a Londres que estimamos debe ser esta semana. En Argentina se produce y en México se envasa. De esta forma, ambos países se comprometieron a distribuir 250 millones del fármaco en Latinoamérica. El fin de semana, México y Argentina contarán con 800 mil dosis cada país. Se prevé una producción entre 4 y 6 lotes por semana. Luego de un mes, la producción estimada sería de 3.4 millones de dosis, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Colombia con nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Bucaramanga para que nos presente el informe más actual. Richard, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia para contar los hechos más importantes con relación al COVID-19. Empezamos hablando del último boletín epidemiológico ofrecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, que indica que son un promedio de 21.669 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta que se había reportado en los últimos meses, según estas estadísticas ofrecidas por los expertos en el área de la salud, quienes indican que la cifra solo supera la registrada el pasado 15 de enero del año 2021, en donde se habían reportado 21.078 casos de COVID-19. Ahora bien, en las últimas horas, se han presentado 500 casos, casi 600, por encima de lo habitual y esto preocupa a los representantes del sector de la salud, a los médicos y los profesionales que están en la primera línea de atención del coronavirus por la ocupación de camas UCI, que esto puede representar, que ya de por sí está haciendo un dolor de cabeza porque se están ocupando las camas UCI, los centros de atención respiratoria y superan el 70, el 80, el 90 por ciento, por lo que se ha pedido mantener la mesura a la hora de salir a la calle, a la hora de realizar algunas actividades. El número de muertos reportados en las últimas horas de COVID-19 superan los 496 casos, 496 personas que no han logrado ganarle la batalla al COVID-19, mientras que la cifra de colombianos que han muerto como consecuencia de la pandemia supera los 84.724 casos. Por ahora, las ciudades que mayor número de casos reportan son Bogotá, Antioquia y Atlántico. Miren bien, Bogotá, 903.065 casos, Antioquia, 518.811 casos y Atlántico, 266 nuevos casos. Mientras tanto, Antioquia es el departamento en donde más se presenta mayor número de atención a personas con COVID-19, pero más allá de eso, lo que preocupa en este departamento es el número de decesos y es que esto ya también está generando colapso en los sistemas fúnebres y es por eso que continúa el proceso de cremación como primera línea de atención. Allí se han tomado medidas especiales como toque de queda, la aplicación de medidas que sean más fuertes y no laxas para evitar que la gente salga a la calle porque en horario nocturno es en donde se ha establecido que se presenta el mayor número de casos porque las personas salen a reuniones, empiezan a repartir consumo de alcohol y esto genera también un efecto en cadena. Entre tanto, le hablamos del proceso de vacunación. Miren, son 8 millones 235 mil dosis que se han aplicado a la fecha en territorio colombiano, 3 millones que se han aplicado a lo largo del último mes en esta tercera fase que beneficia a las personas entre 60 y 65 años de edad y docentes universitarios. Sin embargo, para llegar a la inmunidad de rebaño faltan un promedio de 459 días, eso quiere decir que para que lleguemos hasta ese promedio tendrá que pasar un 70% de personas que ya se hayan vacunado, pero falta un largo camino, así lo han dado a conocer las autoridades. Queremos contarles además que Bogotá es la capital de la república donde se presentan el mayor número de contagios y allí pues algunos tratan de establecer si esto guarda relación con los 26 días de protesta en donde algunos jóvenes en contra del gobierno de Iván Duque pues vienen haciendo movilizaciones y es que el número de personas contagiadas o el promedio de personas contagiadas de edades que oscilaba entre los 80 y 90 años se redujo. Ahora el mayor número o la mayor demanda de personas que están solicitando camas UCI y también atención por COVID-19 están entre edades comprendidas entre los 20 y 35 años de edad. Por ahora se ha solicitado mayor atención, mayor mesura porque la pandemia podría extenderse aún más en medio de estas movilizaciones de calle porque vemos muchas personas sin tapabocas y muchas personas que no están tomando las medidas o los protocolos de bioseguridad. Es por eso que se sigue haciendo un llamado para el uso de tapabocas, también el distanciamiento apropiado y mantener las condiciones de bioseguridad. Esa es la información que se maneja desde Colombia, sigan ustedes en México con más información. Muchas gracias Richard por este reporte muy amplio, muy completo. Por supuesto aprovechamos también para enviar un caluroso abrazo, un caluroso saludo a nuestros hermanos colombianos. Y mire, enfrentar la COVID-19 en este año 2021, pero no olvidar las demás pandemias que azotaron a la región. Evidentemente, como ya lo hemos explicado aquí en reiteradas ocasiones, esta pandemia de COVID-19 lamentablemente no será la última, tampoco ha sido la primera. A medida que pasa el 2021, la región de las Américas ha enfrentado enormes retos de salud. La región emprende la histórica tarea de vacunar cerca de 465 millones de personas contra la COVID-19. Sin embargo, la falta de solidaridad entre las naciones más ricas por las más pobres han retrasado uno de los principales retos que tiene la humanidad, vacunar a todos, lamentaron organismos internacionales. Este año, la Organización Panamericana de la Salud recordó que no solo hay que trabajar para seguir enfrentando la COVID-19, sino también atender los asuntos de salud universal, las inequidades en materia de salud, la farmacoresistencia, las enfermedades no transmisibles y otros obstáculos para la salud y el bienestar. La OPS subrayó la necesidad de que los países colaboren, involucren a los gobiernos en su totalidad y no solo a los sectores de la salud y se aseguren de que nadie se quede atrás en las iniciativas de salud pública. Algunas de las contribuciones del organismo internacional que se ha trazado para alcanzar esta meta son, por ejemplo, fortalecer la solidaridad para lograr la seguridad sanitaria, revitalizar los esfuerzos para enfrentar enfermedades transmisibles. La OPS brinda apoyo a los países para establecer sistemas de salud sólidos y contribuir a que la población se mantenga saludable, incluso a pesar de la crisis sin precedentes en el segundo año de pandemia. Busca combatir la farmacoresistencia, prevenir y tratar en tiempo y forma las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales, entre otras acciones más. Informó Rocío López Fonseca. Gracias Rocío por esta información. Me da mucho gusto saludar, como todos los días en esta mesa de trabajo, el infectólogo Héctor Rol Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias doctor por acompañarnos. El tema que hoy abordaremos tiene que ver con los retos, las lecciones que nos deja, nos sigue dejando esta pandemia de COVID-19. Y doctor, a mí me gustaría empezar por algo que quizá no lo hemos abordado del todo. Hemos hablado en otras ocasiones de las lecciones, de lo que hemos aprendido, de lo que tenemos que tomar en cuenta a partir de esta pandemia, pero pensaba, por ejemplo, qué pasa en el caso de los esquemas de vacunación, la producción de vacunas, la instalación que hoy por hoy se tiene para la producción de estos biológicos, porque como nunca antes, doctor, se había requerido de tal cantidad de vacunas para inmunizar ni más ni menos que a toda la población. Es un hecho inédito, doctor. Fíjate que es un tema muy importante, porque en el caso particular de vacunas, lo que en esta pandemia de COVID-19 se ha vivido es, uno, la necesidad de intercambiar aspectos científicos, tecnológicos, técnicos también, para la producción de vacunas a gran escala que puedan satisfacer la necesidad de cobertura global. Algo que, como hemos escuchado en algunas cápsulas anteriores, ha sido todo un reto, no se ha logrado del todo. Hemos escuchado la inequidad en la distribución de vacunas, la inequidad en la cobertura, muchos países que ni siquiera han iniciado vacunación, etcétera. Entonces, creo que uno de los aspectos que debemos aprender con respecto a lo que podrían ser epidemias futuras, de las cuales no estamos exentos, es el contar con mecanismos globales de cooperación, de colaboración y particularmente infraestructura para la producción de biológicos. Porque además, lo más probable y todos los estudios publicados al respecto orientan a la posibilidad de que este biológico, esta vacuna, vaya a tener que aplicarse con alguna periodicidad. No sabemos todavía si cada año, cada dos años, a qué grupos, solo a grupos vulnerables o a la población general, etcétera. No sabemos de igual manera si a lo largo de los meses o los años la inmunidad disminuye. Hay que revacunar, pero además no sabemos tampoco si las variantes y las futuras que pudieran surgir, obligarán a cambiar la estructura de los biológicos. Entonces, tienes toda la razón, Belén. Uno de los grandes retos y aprendizajes que debe habernos dejado esta pandemia es el contar con una infraestructura biotecnológica mundial que permita enfrentar una crisis de esta naturaleza con la producción de biológicos futuros o de los que actualmente sigue necesitando la humanidad. Claro, doctor, porque si algo ha puesto a prueba esta pandemia es la solidaridad y la empatía con el otro. Lo decimos por las vacunas, pero lo decimos también por muchos otros insumos y tal vez alcancemos en algunos años, de acuerdo a los pronósticos, a controlar esta pandemia, doctor. Pero creo que sí es un momento de reflexionar sobre el modelo actual de vacunación, no tanto de vacunación, sino de investigación, fabricación y distribución de las vacunas. ¿Le parece si con esto regresamos, doctor? Sí, por supuesto, Belén. Regresamos después de la pausa. Justo hablábamos del tema de las vacunas. Antes de irnos a la pausa, uno de los grandes retos que nos ha planteado esta pandemia de COVID-19 y precisamente la Organización Panamericana de la Salud insiste sobre el tema de la equidad en la distribución de estos biológicos. Alrededor de un millón de personas han muerto por COVID-19 en América Latina y el Caribe, advierte la Organización Panamericana de la Salud y recordó que esta pandemia está lejos de terminar y ha golpeado duramente a la región, señaló su directora Carissa Etienne. La funcionaria internacional lamento que las vacunas han llegado hasta el momento al 3% de la población en las Américas y la mayoría de los países de la región dependen de los vaivenes en las existencias globales para recibirlas. Según los datos publicados por la OPS, 1.001.781 personas han muerto por la COVID en América Latina y el Caribe. Casi el 89% de esas muertes se produjeron en cinco países, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. En las Américas se ha vacunado a 153.5 millones de personas, pero solo el 21.6% de ellas están en América Latina y el Caribe. Detalló que en Estados Unidos la vacunación se ha generalizado y la mejora ya es notable. Casi la mitad de los estadounidenses han recibido al menos una dosis y casi el 85% de los mayores de 85 años están totalmente protegidos. El resultado ha sido una fuerte reducción de las infecciones, muertes y hospitalizaciones por COVID-19. Etienne reconoció a los países que se han mostrado dispuestos a donar decenas de millones de dosis de vacunas y pidió a otros países que sigan su ejemplo. La OPS ha entregado más de 12 millones de dosis de vacunas suministradas por el mecanismo COVAX a países de América Latina y el Caribe. Otras 770.000 dosis están en camino hacia América Central y el Caribe, informó Rocío López Fonseca. Alba Santandreu es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en Brasil, un país que vaya que ha tenido dificultades para salir avante en esta pandemia de COVID-19. Alba, nos actualiza la situación, información que está ocurriendo hoy ahí en este país. Adelante, Alba, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pese a que la situación ha mejorado levemente en Brasil, el país sigue siendo uno de los más azotados por la pandemia del coronavirus. Un año después, desde el inicio de la crisis sanitaria, el país contabiliza 15,8 millones de casos y 444.000 muertes por COVID-19. El número de muertes por coronavirus viene cayendo lenta y gradualmente tras el pico de la segunda ola de la pandemia, la cual registró el país entre marzo y abril de este año. La media de contagios también está lejos de su pico, pero ha vuelto a crecer en los últimos días tras la relajación de las medidas de distanciamiento social y la reapertura de comercios, bares y restaurantes. Las imágenes de aglomeraciones son comunes en muchos puntos del país, especialmente durante los fines de semana. Los especialistas ya han advertido que el país puede enfrentar una tercera ola más grave que la segunda y que podría verse agudizada por el retraso de la vacunación. El 19% de la población ha sido inmunizada con la primera dosis de la vacuna anticovid, aunque tan solo el 10% ha recibido las dos dosis. A pesar de la ralentización del proceso de vacunación, el gobierno del presidente Jermol Bolsonaro se muestra optimista y confía en poder vacunar a toda la población para finales de 2021. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Alba, por esta información. Doctor, regresamos al tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con los retos sanitarios que nos deja esta pandemia, que los hemos abordado y en otras ocasiones. Pero también hay retos en esta manera, en como hasta ahora el mundo ha conocido los procesos para la elaboración de las vacunas. Hemos visto por primera vez colaboraciones sin fines de lucro, incluso, entre farmacéuticas y universidades. Hemos visto la colaboración entre países, el caso de México y Argentina, para el tema de AstraZeneca. Hemos visto también, doctor, la reapertura o la apertura de nuevas plantas para la producción de estas vacunas y la insistencia de la Organización Mundial de la Salud a encontrar un mecanismo que permita que la vacuna llegue a todos. Esto, doctor, me parece que es información, que son esfuerzos valiosos que deberían ya de repetirse para futuras, incluso producción de vacunas que ya existen, doctor. Indudablemente es muy importante. Las colaboraciones a las que hace referencia Belén tuvieron un propósito fundamental, la solidaridad, sobre todo con países con menos ingresos económicos y que se advertía desde el inicio, iban a tener dificultad, uno, para desarrollar una vacuna, dos, para comprar los biológicos y tres, para que una vez teniendo los biológicos pudieran tener mecanismos de distribución en sus diferentes regiones para una más rápida aplicación y cobertura. En ese sentido, Belén, también tienes toda la razón, algo sin precedente, posiblemente con respecto a los biológicos, ha sido la suma de esfuerzos de sociedades, asociaciones, fundaciones, incluso de la sociedad civil, que han colaborado con gobiernos, con universidades para el desarrollo, la producción y distribución de vacunas, pero también el respaldo a ensayos clínicos para nuevos fármacos y para apoyar el proyecto conocido como COVAX, que por cierto, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiéndole a los países que colaboren más con el proyecto COVAX, no se ha logrado su objetivo fundamental, lamentablemente no se ha logrado el objetivo de COVAX, pero ahí participaron fundaciones como la Fundación Gaby, como la Fundación Gates, entonces universidades como Oxford, los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos y bueno, las diferentes farmacéuticas que se sumaron al proyecto COVAX y los gobiernos que se sumaron a los proyectos COVAX, pero ahora la Organización Mundial de la Salud sigue solicitándole a las farmacéuticas la aportación de la cantidad de biológicos suficientes para que COVAX distribuya a los países con menos recursos. Entonces, creo que han sido proyectos muy interesantes, no han logrado todo su objetivo, pero están ahí como un modelo de solidaridad para el futuro que creo que debe aplicarse y como bien dices, Belén, no solamente para esta vacuna, sino para muchas, muchas vacunas que necesita el mundo para estar cubriendo las enfermedades infecciosas que azotan todavía a la humanidad. Todavía existe, por ejemplo, mucha tuberculosis, todavía existe paludismo, no hay vacuna para paludismo, pero sí existen fármacos nuevos, sobre todo para formas de paludismo o malaria, que es una de las formas del paludismo, que se utilizan sobre todo para casos de resistencia. ¿Qué decir del VIH? El VIH tiene en estudio algunas vacunas, todavía no hay resultados contundentes, al respecto, pero empieza a verse una lucecita allá al final del túnel con respecto a alguna vacuna de utilidad para VIH. ¿Qué decir de dengue, que causa más de 50 millones de casos anualmente en la franja de los trópicos, que es en donde predominantemente afecta esta enfermedad? ¿Qué decir de otras enfermedades transmitidas por vectores, como el caso de zika, chikungunya, fiebre amarilla, infección por el virus del oeste del Nilo? Vamos, son muchas enfermedades infecciosas en donde hay todo un reto, tanto para desarrollar vacunas como para la distribución más amplia de vacunas en todo el mundo. Entonces, sí, definitivo, Belén. Y creo que algo positivo que ha dejado esta pandemia es el surgimiento de nuevas plataformas para el desarrollo de estos biológicos. Antes, la mayor parte de las vacunas eran con virus vivos atenuados, con virus vivos inactivados. Posteriormente, surgieron las vacunas utilizando partículas proteicas del virus o del patógeno purificadas, algo desarrollado a través de biotecnología. Pero ya ahora las vacunas utilizando ácidos nucleicos como el RNA mensajero o como las vacunas de DNA. Por cierto, estas vacunas están concluyendo sus ensayos clínicos de fase 3, algunas de ellas. Y no nos extrañe que en próximas semanas ya estemos identificando algunas publicaciones. Esa es otra plataforma muy interesante que posiblemente va a dar a lugar el desarrollo, perdón, en la producción a gran escala de nuevos biológicos, Belén. Doctor, esta pandemia que nos tocó a todos, no nada más a los países subdesarrollados o con menos recursos, también a los países más ricos. Y quizá por eso no se había hecho este gran esfuerzo. Todas estas enfermedades infecciosas a las que usted ya aludía, lamentablemente y generalmente afectan a las poblaciones más necesitadas. Quizá no los habíamos volteado a ver a ellos con este interés. Y ojalá que este esfuerzo que hoy se hace para SARS-CoV-2 llame a la reflexión sobre estas otras enfermedades que por diversos motivos y diversas razones no se habían tomado con esta seriedad que hoy se toma el SARS-CoV-2. Vamos a hacer una pausa, doctor. Claro que sí, Belén, con todo gusto. Regresamos con más de este tema. Una pausa, regresamos. España reporta que se salvaron 3.500 vidas en residencias para adultos. El Ministerio de Sanidad en España estimó que en los primeros tres meses de la campaña de vacunación anticovid se evitaron al menos 17.000 casos de la enfermedad y 3.500 muertes en residencias para adultos mayores. Los estudios realizados desde el Ministerio de Sanidad y desde el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III coinciden en destacar el elevado impacto positivo de la vacunación en las residencias. Estos espacios han estado muy afectados por el COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Como consecuencia, una de cada cinco personas residentes en centros de mayores que se han infectado por COVID-19 fallecieron. Por ello, fueron el lugar prioritario para la vacunación en España. Para las personas completamente vacunadas con la segunda dosis, el efecto es aún mayor. Se evitan entre 82% y 88% de todos los casos que se habían producido si las personas no se hubieran vacunado. Los adultos mayores no habían sido incluidos en los ensayos clínicos, por lo que era posible que su respuesta a la vacuna fuese menor y no estuvieran adecuadamente protegidas. Los resultados confirman que la vacunación ha sido muy eficaz para evitar las infecciones, tanto sintomáticas como asintomáticas. En los infectados, la vacuna, además, protege a la gravedad de la enfermedad y se ha evitado el 71% de las hospitalizaciones, así como el 82% de las defunciones, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, pues decíamos ya lo importante y lo interesante que hemos visto, incluso a lo mejor hasta apasionante, ¿no, doctor? Para quienes se dedican a la investigación, sobre todo de los biológicos, lo que ha venido ocurriendo con estas vacunas del SARS-CoV-2, pero también nos ha llamado a la reflexión en otros ámbitos, doctor, esta pandemia. Sí, Belén, mira, creo que uno de los más importantes es lo que vivimos en muchos países respecto de la saturación de espacios para hospitalización y la saturación de espacios para la atención ambulatoria. Creo que muchos países, incluso los países considerados de altos ingresos económicos, tuvieron momentos álgidos al respecto, Inglaterra, Francia, España, Italia. Todos llegaron a tener momentos de ocupación hospitalaria cercana al 100% por COVID-19 y todos tuvieron necesidad incluso de reconvertir servicios hospitalarios para la atención de COVID-19. Esto nos lleva obligadamente a la reflexión de que el mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia. Y ojo con esto, porque sí estábamos esperando una pandemia, no de COVID-19, no una pandemia causada por un coronavirus, pero estábamos esperando una pandemia de influenza. Claro que la influenza no tiene la gravedad que ha tenido COVID. La influenza tiene además tratamientos médicos con antivirales que han sido de gran utilidad a lo largo de los últimos años. Y la influenza además tiene la experiencia de la producción de vacunas de muchas décadas atrás, bueno, por lo menos de tres décadas atrás, de tal suerte que la pandemia que esperábamos de influenza seguramente hubiera sido menos impactante que esta pandemia de COVID-19. pero creo que la preparación ante una pandemia de las características que esta fuera requería de analizar la infraestructura hospitalaria, la capacidad de proveeduría de insumos. En este caso, el oxígeno fue una crisis en todo el mundo también, particularmente en países de América Latina. Y de eso debemos aprender. Número tres, lo que pasó con muchas enfermedades que quedaron rezagadas en su atención por concentrar la atención a la pandemia de COVID-19. Y otro de los aspectos que debemos aprender, que nos debe llevar a reflexiones, es la suficiencia en cuanto al personal de la salud para la atención de una emergencia sanitaria. Esto también fue insuficiente en muchos momentos y en muchos lugares del mundo. Existen grandes diferencias en cuanto al número de médicos o número de enfermeras por mil habitantes y eso es, digamos, una variable que es significativa cuando se habla de calidad en los servicios de salud. Mira, Belén, cuando se habla de calidad en los servicios de salud, en general, esto independientemente de una situación extraordinaria como sería una epidemia o una pandemia, pero se analiza la infraestructura hospitalaria, número de camas por número de habitantes y existe un indicador. Número de médicos y enfermeras por mil habitantes, existen indicadores al respecto. El número de clínicas de atención ambulatoria por número de habitantes, para todo esto existen indicadores. Y luego, también cuando se habla de calidad en los servicios de salud, se analizan las tendencias de incidencia o prevalencia de determinadas enfermedades o eventos ocurridos en una determinada población. Y ahí, la mortalidad infantil es uno de los indicadores de calidad. La muerte materna es uno de los indicadores de calidad. La muerte neonatal es uno de los indicadores de calidad. La cobertura de vacunación con diferentes biológicos. Sarapión, rubiola, paperas, hemófilus, influenza, tipo B, diphtheria, tosferina, tétanos, neumococo, vamos, todas esas vacunas que ya son consideradas como vacunas de administración universal, tienen un indicador, deben estar cercanas al 100% de cobertura de la población susceptible. Entonces, todo eso debe irse midiendo en el día a día para hablar de que un sistema de salud es un sistema de salud de calidad. Si cuando ocurre una eventualidad del tamaño de una epidemia o de una pandemia, estás absolutamente rebasado en los otros aspectos de la atención en tu sistema de salud, bueno, tienes que inmediatamente actuar para preparar tu sistema de salud para contingencias. Entonces, pongo un ejemplo. Mira, cuando un sistema de salud en su atención habitual, no en periodo de pandemia o de epidemia, tiene ocupaciones hospitalarias de sus hospitales públicos por arriba del 90% todo el tiempo, ahí hay un foco rojo. La ocupación hospitalaria habitual, fuera de pandemia, fuera de epidemia, no debe ser mayor al 80%. Oiga, entonces, ¿quiere decir que el 20% de las camas deberán estar, entre comillas, desocupadas? ¿Eso no es algo ocioso desde el punto de vista institucional? No, por supuesto que no. Ese 20% es con propósitos precisamente de atender alguna emergencia sanitaria, que puede ser una epidemia, que puede ser una pandemia, que puede ser un brote local en una determinada región, puede ser un incendio con muchas víctimas, puede ser un sismo, pueden ser una gran cantidad de eventos que pueden atentar contra la vida de las personas. Por eso, los sistemas de salud deben tener, entre comillas, para decirlo de forma coloquial, un colchón de atención. Entonces, esta pandemia debe enseñarnos a eso, a que posiblemente debemos fortalecer todos los sistemas de salud. Y esto creo que es válido para todos los países. Creo que todos los sufrieron o los sufrimos de manera significativa. Algunos más, otros menos. Oiga, doctor, a propósito de sismos, pensaba que la humanidad tenemos memoria muy corta y lo vimos con el caso de la influenza, que se superó tan relativamente fácil, que luego olvidamos todas estas medidas que habíamos aprendido. Pero pensaba, doctor, que tal vez deberíamos instaurar también a nivel mundial una especie como de simulacro ante las pandemias. Eso, lo que usted decía, entrenar al personal para cuando tengan que moverse de un área a otra, a lo mejor no es su especialidad, pero tendrá que atender también otras áreas que no sean de su especialidad. El tema de los hospitales, en cuanto a la infraestructura, cómo organizarnos, digamos. Esto me parece que podría ser también una de las posibilidades. Claro, es imposible pensarlo en un mundo con tantos millones de habitantes, pero sí que valdría la pena no olvidarlo una vez que superemos, y así lo esperamos, que superemos esta pandemia, doctor. Definitivamente, Belén. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar un proyecto que me parece extraordinario y que debería replicarse en todo el mundo, que es la creación de un instituto mundial para atención a epidemias o pandemias. Entonces, perdóname si no me recuerdo del nombre exacto, pero lo leí ayer y, hombre, creo que además no está destinado exclusivamente para personal de la salud. Creo que está diseñado para que otras profesiones y otras personas, incluso de nivel voluntariado, puedan participar en una preparación ante situaciones epidémicas o pandémicas. fíjate qué interesante, porque esto nos va a llevar incluso a un rediseño, uno, de los programas educativos en ciencias de la salud y en otras áreas del conocimiento humano en cuanto a su currícula, pero también nos va a llevar, no tengo la menor duda, a la creación de nuevos programas educativos, porque cuántos aspectos, tanto de pregrado como de posgrado, por cierto, porque cuántos aspectos, además del sanitario, impactó esta pandemia, el económico, el social, etcétera. Entonces, la parte educativa también se va a modificar importantemente. Qué interesante, doctor, incluso nos restaría por revisar otras áreas en las que también tendremos que aprender y qué interesante este dato que nos da sobre esta publicación de la Organización Mundial de la Salud, la buscaremos para tener más detalles. Sí, busquémosla, porque creo que vale la pena ver sus detalles y porque vale la pena quizás o implementarla, replicarla o probablemente la Organización Mundial de la Salud la tiene diseñada para que tenga sedes en todos los países miembros de la organización. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Belén. Gracias. Un gusto siempre. Igualmente, doctor, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video.